Buenas noches, ¿a qué día estamos ahora? Estamos al 20 de junio de 2024 Ya todos los divulgadores Todos los Influenciadores se han ido de Canadá, ya no queda nadie, solamente quedo yo Bueno, la verdad es que todavía quedan como dos o tres que no se han ido pero ya están por irse Y lo que nunca dijeron que se iban porque nos perseguía la agencia de impuestos Que les pedía una extorsión, pero bueno, ese es otro tema Ahora estamos haciendo el recorrido de día jueves Estamos llegando al parque Al parque usual A donde juegan Volebol, vamos a pasar por las canchas de volebol Pero esto solo lo hacen en la tarde, no por la mañana Ahora estamos a las 8 de la mañana Tenemos que trabajar a las 9 Así que hay que apurarnos Aquí tenemos las canchas de volebol Han quitado temporalmente las redes porque solamente las ponen mientras juegan Estas son las canchas de volebol Y solamente aprovechan los pocos meses que tenemos de verano Bueno, vendamos con la otra camisa de los Toronto Raptors Bueno, ahora no está tanto de moda el básquetbol Está de moda el fútbol Con la UEFA Y que el día de hoy va a jugar en la Copa América El equipo canadiense contra Argentina Así que todos los canadienses apoyar a Canadá Eso va a ser creo que a las 7 de la noche 7 de la tarde Así que hay que ir al supermercado temprano Aquí hay que ir al supermercado temprano Para que no nos interrumpa con el partido Así que vamos a darle Vamos a continuar Con este recorrido Solo serán 5 kilómetros Porque tengo que trabajar a las 9 Así que lo dejamos por acá